Gracias a Dios va a ser la primera clase y se nos gustaron varias mamás. Aquí las clases estamos queriendo darlas. Hoy fue la primera clase y ojalá se animen y encantada de venir. Serían clases gratis, solamente deben de traer ganas de bailar. Después de aquí, cada vez tomas energía, aunque es secado, pero todavía está meditada. Y pues quemas un montón de calorías y quiero mucho. Para disfrutar un poco de la casa en un rato. Y yo les recomiendo que vengan. Yo en lo personal me dedico a dar baile, pero soy más como de dar baile con ejercicio. Pero por ser la primera clase, como hay muchas señoras que es la primera vez que vienen a clase, trate de darles como el baile más tranquilo. Pero poco a poco, conforme ellas vayan agarrando ya el ritmo de esto, podemos empezarles a dar casi ejercicio. Me gusta mucho meterles desquaz, trabajamos abdomen, trabajamos cintura. O sea, no nada más es baile. Mezclamos baile y ejercicio. Bueno, yo creo que todos quedaron contentas y hay muchas que ya quieren más fuerte. Entonces yo encantada, yo les meto lo que quieran. Hoy nos aventamos una hora y media casi. Entonces, en sí es una hora, pero si nos emocionamos, pues le seguimos. Y si aguantan, le damos hasta que el cuerpo aguante. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ah! Gracias por ver el video.